¿Qué tal Masters? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Por fin los dioses han escuchado nuestras plegarias y por fin nos han mandado una promoción gigantesca, una promoción gigantescamente genial, ¿no? Volvieron los tazos de Dragon Ball en su versión super, después de esta sequía de promociones buenas, ¿no? Promociones super chafas, ¿no? De tazos, vino algo buenísimo. Estos tazos de Dragon Ball Z prometen ser geniales. Ya hace tiempo, ¿no? Salieron unas esferas, pero la verdad no me gustó mucho esa promoción. Yo prefiero los tazos normales y pues bueno, vemos que en las bolsas que no son de chetos, porque las chetos siguen trayendo lo que son las esferas, pues bueno, vienen los tazos normales. Compré unas bolsas de papas y doritos y pues la de chetos también para no hacerle el feo, ¿no? Así que vamos a abrir las bolsas y ver qué contiene, ¿no? Qué tazos podemos encontrar o pues si tenemos mala suerte, que yo creo que sí y no nos viene absolutamente nada. Bueno, este tazo que vemos acá es Cava, ¿no? El hermano de Vegeta. Creo que sí es el hermano de Vegeta. Y pues bueno, este chico, este tazo lo encontré en la ciudad de Tuxla ayer que andaba haciendo unas vueltas, ¿no? Lo encontré tirado. Por eso como pueden ver está ya un poco dañado y sé que es el número 87 de 100. También este tazo lo encontré tirado, el cual se ha convertido ya en mi favorito, ¿no? Es prácticamente Goku en su proceda allí en 3, ¿no? Está increíblemente genial, brutal este tazo para la colección. Yo creo que debe ser de los más difíciles de salir, además es el número 3, ¿no? Aquí vemos que viene la, pues, ¿cómo se dice? El logo de Toei. Ahí está, vamos a tratar de enfocarlo. Enfoca, ahí está. Bueno, se alcanza a ver, ¿no? Toei Animation, tazos, sabritas y pues bueno, Super Saiyajin Goku, Facet Dress. Hay un código y pues bueno, está increíble. Vamos a comenzar a abrir las bolsas y ver qué nos trae. Bueno, pues antes de continuar, ¿no? Les presumo mi plato de los Avengers que está increíble, ¿no? Ahí con el Capitán América, perdón. Thor, Iron Man, Hulk, Rocket y pues ahí está Thanos, ¿no? Así que bueno, pues ya abrí la primer bolsa. Ya tengo aquí la primer bolsa. Estoy nervioso, ¿por qué? Porque estas bolsas de chetos son bien traicioneras, ¿eh? Todos sabemos que las bolsas de chetos casi no traen tazos nunca. Así que bueno, vamos a ver si no nos traiciona esta ley que todos conocemos. Y pues bueno, solo por no querer ser culero con chetos, compré una y a ver si no me traiciona. Vamos a ver qué creo. A ver, a ver, a ver. Ahí está, mira, no me traicionó. Este tazo. Ah, mira. Se supone, a ver, pues nos vino Mr. Satan, ¿no? Mr. Satan, ese tipo que nos caía mal porque era bien engreído y mentiroso. Pero está extraño, ¿no? Porque se supone que en las bolsas de chetos, pues vienen los que son las esferas, ¿no? Esos que tienen rayitas ahí para colocar y pues formar esferas. Vemos que este es un tazo normal, ¿no? Un tazo classic. Y pues bueno, vamos a ver qué número es. Ahí está Mr. Satan, número 30 de 100. Bien, pues bueno, este es el que nos vino. Aprovechito, ¿no? Vamos a suicidarnos aquí en directo comiendo estas cosas. Ahí están los que ya tenemos. Y pues bueno, ya abrimos esta bolsa. Vamos a ver. Sí, yeah, aquí está el tazín, ¿no? Aquí está el tazo. Pues bueno, vamos a sacar a ver cuál fue, ¿no? Eso, ahí está. Vamos a echarnos una para la buena suerte. Bueno, pues aquí está, ¿no? Uno de los oponentes de Goku en el torneo. Pues en ese torneo, ¿no? De las dimensiones. No recuerdo cómo se llama. Ahí, corríganme en los comentarios, ¿no? En el torneo galáctico. Torneo de las dimensiones, no recuerdo. El torneo de las siete dimensiones, no sé. Pero ese se llama Hit, ¿no? Ese es el oponente de Goku, el cual es muy fuerte, ¿no? Da una buena batalla con él. Pues vemos que está bien chingón este tazo. Vamos a ver qué número es. Hit es el número 89 del 100. Está increíblemente genial. Vamos a pasar al último y ya cerrará el video. Vamos allá. Bueno, pues aquí están los que tenemos hasta ahora. Ya abrimos las papas y vamos a checar qué viene, ¿no? Recordemos que antes venían unos tazos llamados Metallics en las papas ahorita. Pues no sé si sigan existiendo, ¿no? Porque yo creo que es caro, ¿no? Imprimir en metal. Pero bueno, vamos a ver qué viene, ¿no? Vamos a sacar esto. Y vemos que no salió nada. Nos han timado. Nos han desbarajñado. Papas nos han timado. No puede ser, Masters, que me siento usado. Me siento usado, maldita sea. Está sonando esto, pero ni valen madres. Soy encabronado, pero bueno. Ahí están. Cortamos y regresamos. Pues aquí están los tazos que tenemos. Tenemos a Kova, o Kaba, Mr. Satan. Goku, el favorito en su proceso de Jin 3. Y a Hit, ¿no? Pues bueno, Masters, este ha sido el video, ¿no? Si te gusta el video, dale like. Comenta qué tazos tienes. Si crees que esta es la mejor promoción que han sacado aquí en los últimos, no sé, 10 años, tal vez. En los últimos, sí, 10 años, ¿no? 5 años para acá. Está poca madre. Dale a like si te gustó el plato de los Avengers. Pues bueno, Masters, si quieres más videos, házmelo saber, ¿no? Destapando sabritas, este pedo. Hay que invitar la botana porque a mí ahorita no me gusta comer sabritas. Esto más o menos, perdón, pero las demás casi no. Así que haber quedado con las sabritas y las regalas, tiro, qué pedo, ¿no? Hasta la próxima, Masters. ¡Apángana! ¡Bye!